Bueno, la jornada en ACB fue muy positiva para los equipos canarios. Los dos ganaron y mantienen su candidatura a los play-offs por el título. El Iberostar Tenerife volvió a imponerse como local, superó al Juventud y ahora está a dos triunfos de la octava plaza. Sin ser el objetivo de la temporada, los play-offs siguen a tiro del Iberostar Tenerife. Dos victorias seguidas ante equipos de la zona alta reactivan el sueño. En el partido número 400 de Alejandro Martínez en el banquillo, los aurinegros dejaron minutos de gran juego y llegaron a ir ganando de 18. No faltó la canasta espectacular de Ricciotti, marca de la casa, al término del tercer periodo. Pero como una semana antes, frente al Laboral Kucha, el mérito estuvo repartido. Por ejemplo, entre la defensa de Xavi Rey, los ocho rebotes de Beirán, o los 21 puntos de Blagota Sekulic, que hizo uno de sus mejores partidos de la temporada. Hemos mejorado muchísimo en las últimas tres o cuatro semanas y yo creo que sí, ahora jugamos mejor para un sexto de temporada. El Juventud, con Sabane menos determinante que de costumbre, reaccionó en el último cuarto de la mano de Sergi Vidal, pero el Iberostar supo aguantar el tipo y atar la decimotercera victoria de la temporada. El sábado visitará otro equipo de play-offs, Bilbao Vázquez, para ver si lo de estar en las eliminatorias por el título...